La Junta de Gobierno local ha aprobado hoy la convocatoria para la concesión de 811.000 euros a repartir a entidades de acción social o NGs de ayuda al desarrollo. Además, también se ha firmado un convenio de colaboración con Caja Murcia por un valor de 15.000 euros para que se puedan seguir promocionando actividades en los clubes de mayores del municipio. Y en referencia al SEBI, el Servicio de Vivienda, hemos adjudicado cuatro casas de titularidad municipal que estaban disponibles para esos usuarios del registro de demandantes de vivienda. Así que una noticia bonita y una noticia positiva para poder ofrecer un hogar a aquellos demandantes de vivienda. Pero también relacionado con este área y enmarcado en el programa de Cartagena Ciudad Amigable de los Mayores, hemos aprobado el primer plan plurianual de acción de personas mayores, en el que están incluidas 123 propuestas que se basan principalmente en tres ejes principales, el entorno físico, el entorno social y sociosanitario y el fomento de la participación ciudadana. Como ven, con todas estas iniciativas continuamos apostando y poniendo de relieve la decisión de este gobierno municipal por seguir potenciando a las entidades sociales, a los clubes de mayores, con los que llevamos trabajando mucho tiempo, codo con codo durante todo el año, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, que está haciendo un grandísimo trabajo. ¡Gracias!